Considero que es un franco retroceso, es un disparate, porque ya ha fallado la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, donde ha fallado en contra de Costa Rica, porque Costa Rica había permitido la realización de la fertilización asistida y después lo prohibió. Y falló y dice claramente que es considerado persona humana el embrión implantado, o sea, transferido en el útero de la madre. Estofán destacó que si este nuevo concepto impulsado por la ultraortodoxia católica no se modifica, se perjudicará a miles de parejas que no pueden concebir un hijo por las vías naturales. Si esta ley viene acompañada de otra reglamentación, por ejemplo, que se prohíba la criopreservación, ¿esto qué conllevaría, desde el punto de vista práctico, que una pareja que pueda hacer un tratamiento, que no se embaraza con los embriones que son transferidos en un primer intento y tiene embriones congelados, tiene chance de poder colocarse esos embriones y tener un hijo. O si tuvo un hijo, tiene chance a los dos años de venir y descongelar y tener otro hijo. Entonces, le vamos a negar todas esas posibilidades y lo que vamos a lograr es que esas parejas encarezcan tremendamente los tratamientos.